Vuelve a la pantalla, la pasión del tango. Desde Uruguay al mundo, por TV Total Digital, Tango Nuestro. Notas y reportajes a las figuras del tango rioplatense. Eventos y espectáculos, biografías y videos de los inolvidables artistas de este hermoso género. Un espacio para todos los tangueros de ley. Tango Nuestro. Conducción y dirección general, Nery Nelson.